vámonos otra vez a michoacán de septiembre de 15 2019 otra vez andamos aquí en michoacán ni sé que estoy haciendo aquí tres pero aquí otra vez aquí llegamos a san lorenzo michoacán y misa que estoy haciendo acá a méxico otra vez pero aquí andamos otra vez ahora sí llegamos al fútbol de san lorenzo contra la luz que la fecha ahora septiembre aquí los ganadores de la luz le van a sacar una foto a ver aquí va la luz y san lorenzo ya se terminó el partido ganó quien ganó la luz ahora sí vámonos vámonos al boli a jugar boli están jugando un torneo de boli ahora sí pero quién está ganando ganaron el fútbol y andamos en los bailables de la primaria no sé qué es ahora andamos en san lorenzo michoacán otra vez aquí ando paseando la moto a ver vamos a mirar qué está pasando acá no ya se acabó todo iba a ver un desfile ahora pero ya llegué bien tarde llegué bien tarde no tuve ganas es que la china te va a cortar la vengua fíjame cómo vas a bailar en el baile en el jaripeo cómo estás bailando gary tú te has vistido como esos no los que vienen de ahí esos dos por qué me viene bien tarde está ya ni sé qué grabar no me lo no 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 no